Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así Youtube te avisará cuando subimos un nuevo video, también no te olvides de compartir y darle like al video, ahora si empecemos con la información. Continúa la jornada 5 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el último compromiso de esta fecha, se mide en el club Sport MLE vs Universidad Católica, partido de jugarse en el estadio George Cappell a partir de las 18 horas. Por un lado el club Sport MLE llega a esta fecha 5 de la Liga Pro quedando eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer en casa por 2 a 1 ante el cuadro argentino de Unión, en tanto que en la Liga Pro empató 1 a 1 ante Sociedad Deportiva Aucas, con este empate el cuadro eléctrico se ubicó en el puesto 12 con 5 puntos, si bien en lo que va a esta segunda etapa el club Sport MLE ha logrado obtener una victoria, dos empates y una derrota. Por su parte Universidad Católica llega a esta nueva jornada del campeonato ecuatoriano logrando derrotar por 3 a 1 a Independiente del Valle, con esta victoria el cuadro camarata se ubicó en la sexta posición con 7 puntos. Universidad Católica en lo que va de esta segunda etapa de la Liga Pro ha logrado obtener dos victorias, un empate y una derrota. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre el club Sport MLE y Universidad Católica, partido válido por la fecha 5 de la Liga Pro 2020. El cuadro eléctrico alinearía de la siguiente manera con Ortiz, Caicedo, Vega, Leguizamón, Bagüí, Arroyo, Rodríguez, Cabeza, Rojas, Ceballo y Barceló. Mientras que Universidad Católica alinearía de la siguiente manera con Galíndez, López, Minda, Mosquera, Castillo, Oña, Martínez, Insaurralde, Bazán, Oña y Tevez. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.